Y otra vez suena acento, y eso pero todos se preguntan por sus pasos Notas de sótano, surgió como un incienso Más este cada vez se hace más largo, y a ver quién va a pararnos Como el mar al marinero enraplo lailo en mi estaila Ni me despeino y pañuelos blancos Si me veis triste llévadme al campo Si estoy contento me adapto, me como el contexto A veces asusto de lo intenso Prefiero ser así que un mero plano y punto Eso es de segundos, y los segundos no curan el mundo Es la locura la que es pura rompe muros Esos levantados por los inseguros Pobre, te lo pusieron crudo Es culpa de tus padres aunque hasta cierto punto Puto, si tienes enemigos bastos chungos Pero contigo sabes que es el ego Despega, sal de borrego, parten los esgemas La tierra está llena de gente buena Ay... 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 Gracias por ver el video.